Viva el vino, por el que tenemos la promesa de mostrar Viva el vino, y las mujeres Y la brasa que calienta nuestro sol Viva el vino, y las mujeres Que por arreglos son regalos del Señor Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro puntos Que forman nuestra bandera y el escudo de mi España ¡Ole, así se baila un bonito pasador y el turno de su señor! ¡Ole, así se baila un bonito pasador! ¡Ole, así se baila un bonito pasador! Cuando se escuchan los cantos de España Es imposible sujetar ese el corazón Aunque nos salta la pena en aquel alma Y nos sentimos capitanes del amor Y no me importa que me llame maldoso Que todos somos españoles de verdad Y los que vienen extranjeros a nosotros Con un abrazo le entregamos la amistad Familia de Torre Imagínense por un momento Estamos en una plaza de todos, ¿vale? Y que yo soy el torero Uy, esto no está estable, ¿eh? Esto no está estable, pero no pasa nada Y que por un momento Yo soy un torero, ¿vale? Imagínense que soy Jesús Luis Dubrique ¿Vale? Me coloco el pantalón así para arriba Guardando otra alegría Ya, señora No me mire usted así, ya lo sé Ya lo sé, no tengo tanta como es ¿Qué vamos a hacer? Cada uno tiene lo que tiene, ¿no? Pero como un buen torero Necesito tu resegran ¡Ole! Yo sé que aquí incluye mucha arte Y que ustedes están dispuestos A darme ese grado ¿Sí o no? No se ha escuchado nada ¿Sí o no? Sí Va por ustedes Y por mi prima que está ¡Patro! ¡Viva el vino! Y viva el vino Y viva el puro Y viva el puro Y devoraré gozo Un regalo del Señor Y vivan Los cuatro juntos Cardinales de mi Paglia Que vivan los cuoductos Que forman nuestra bandera Del escudo de mi espada Esa guerra se amaña Y a la zona de la calma Cuando llegamos sus amores Esa guerra se me da La hermosa victoria Esa guerra se amaña Con la morena puedo hablar De aquí para allá De allá para acá como ella está Cuando llegue a la calma Dime como vaya a mi hija Como vaya a poder acolorar Cuando llegue a la calma Esa negrita linda Pero yo sé que rica que está Cuando llegue a la calma Pago en un baile de Venezuela Pero Ecuador y Panamá Ay Cuando llegue a la calma Cuando llegue a la calma Yo me siento contento Yo me siento contento Cuando llegue a la calma ¿Qué es lo que tenía en tu cáma? ¿Qué hago cuando llegue a la calma? ¿Qué hago cuando llegue a la calma? politik